Bueno, supongo que hay que ir a descansar, ¿no? Y partir hacia... Vente para ir a vuestra aeronave, deberéis descansar mientras tanto. ¿Vale? ¿Lena cinta y desecho? ¿Vale? ¿Vale? No, no. ¿Vale? No, 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 no. No, no, no. 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 Están los dos ligados. Están los protas. Están en la torre de observación. Están en la torre de la ciudad. Yo no puedo encontrar a todos, pero no puedo encontrar una arma de fuego, y no con su cuenta de algún enemigo y no con un enemigo. Mejor había estado tan bien contigo. ¿Puedo hacer un regalo? ¿Qué? ¿Qué es eso? 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 ¡Vamos, Tío! ¿O? ¿Y ahora...? ¡Sí, sí! ¡Vamos rápido! Por último, voy a preguntarme. ¿Qué es lo que? El nombre de tu nombre de tu nombre es el nombre de tu nombre, es evidentemente que el nombre es el nombre de tu nombre. El nombre es el nombre de tu nombre es el nombre de tu nombre. El nombre es el nombre de tu nombre es el nombre de tu nombre. Porque podemos somos los protas, coño. El nombre de tu nombre es... ...que hay muchos que han dejado un desesperado. El resultado de la victoria de la victoria de la victoria es un desesperado de la victoria. Pero no es imposible eso. Improbable no es imposible. ¿Qué es la razón de la victoria de la victoria de la victoria? No... ...que no se puede entender con la victoria de la victoria de la victoria. A ver, que doy de un gato por ahí un segundo. básica... Sí, vamos a guardar De todo el texto este, ¿no? Sí Vamos Hora de despegue Esto se va a alargar mínimo Mínimo Una hora y media más Mínimo Gracias, rena, sí No me preocupa porque como me hubiera salido con las amigas No te da tarde para mí No guardes Ya está Ya está Vamos, velocidad de curvatura En verdad Dohalim es un poco de Spock Como bastante cuadriculado Ahora menos, pero al principio Ya entré por el tubito No, es un poco de No, no, no No, no No, no No, no ¿Eso es el pueblo de Helgaim Kill? No se siente el poder de la humanidad No se siente el amor Te lo digo Esto es todo el mundo ¿No? ¿Esto es todo el mundo? ¿Esto es todo el mundo? ¿Esto es todo el mundo? No, 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 el cacho que queda No hubiera todo la noche No hay seres humanos Y murK ¿Qué es esto? No, 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 no. RESTOS DESTRUIDOS, RENA Mira que hace un par de días Dije, RENA no tiene que haber nada El mundo de la muerte Dije, RENA no tiene que haber nada No. No, no. Debe. En serio, no, no. No, no. No, no. No. No, no. Ej. Quien o que ver. No. O targeted a la fuerza de la luta le чем el ordenador lente Dónde están las cosas que le llenamos. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? 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 No hay nada. Espera. ¿Puedes ver tu palabra? No. No hay nada. No hay nada. Seguimos... ...yendo. ¿No hay nada de hacer? Pero... ¡Suscríbete! ¡Venga! ¡Vamos con los combos! ¿En qué nivel estaba en esto? No me he dado cuenta. Hasta la base de hundis. Alfa. Si se quedara aquí, el peligro va a ser más amplio. Ah, lo entiendo. Es triste, pero... Es lo último. Superficie. Vale, había un montón de... Ah, no. Son columnas. De repente hay una conversación. ¿Qué pasa? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Por qué tú tenías tan grande? ¿Por qué? ¿Para que el enemigo se esclarece? Eso o si los atrumpirán, o si los atrumpirán. Sí. ¿Para que el enemigo y el helgo de helgaim kill te... ¿Para que en su cabeza te pareciera? ¿No te parece? Si, no, supongo. ¡Ah! Ese es que el renajín era el mismo tipo de actividad de Helga M.Kill. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es algo así? ¿No es algo así? ¡Ah, está bien! No hay nada, salgo y luego... El otro cambio de tema ¡Ey, ¡qué haza! ¡Qué haza! ¡¡Urruzai! ¡Muchichai! ¡Hurruzai! ¡¿Qué hace esto?! Otra ¡No, nosotros nosotros nos ha estado nada que decir ¡Los rezo que estáis en gran calor! ¡Una 100 o 200! No se puede escuchar nada. Si no, no puedo decir nada. Dejadme que vaya. Pero, ¿no? ¿No hay que bajar? ¿No hay que bajar? ¿No hay que bajar? Renegis, por lo tanto... Danna, no hay que hablar de eso. ¿Eso ha cambiado la planta? ¿Es así? ¿Es así? No es posible que los seres humanos se ven a utilizar la organización. Es difícil que los seres humanos se destruyan. ¿La destruida? Es... eso... ¿no? ¿Ringal? Porque... Lo que se trata es una vida de Dana y de Lena. ¿Es un objeto de la construcción? Sí. Que se convierte en los seres humanos con las que se construya. Que se convierte en el mundo. No, 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 no. Otro? No, 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 no. No, 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 no. Vale, no hay más. Me voy a coger porque quiero pillar esto. No, no puedo. A ver, antes de avanzar, vamos a hacer una cosa antes de que se me olvide. Lavanda, aumenta el ataque, venga, más 5. Me voy a dar a cañar. Cervena, más 5 de defensa. Saque elemental, más 5. Para Ringweb. Azafran. Defensa elemental. Kisara, Alfen, Kisara. Penetración. Resistencia. Raidwell. Es la que lanza con justos. Esto es... Eje máximos. Bien. Antes del ataque, 10. Defensa. 2. 20. Ataque elemental. Estoy aumentando los parámetros más, eh. Defensa elemental. O sea, por dios, que es la tanque. Manzanilla roja. Penetración. Resistencia. Pinguero. Salvia. Peje máximo. Pinguero. Salvia. No, luego se me olvido. A ver, que ven estos enemigos de que épico que han. 52, bueno. A ver, que ven estos enemigos de que épico que han. A ver, que ven estos enemigos de que épico que han. A ver, que ven estos enemigos de los enemigos de los enemigos. A ver, que ven estos enemigos de los enemigos. A ver, que ven estos enemigos de los enemigos. A ver, que ven estos enemigos de los enemigos. A ver, que ven estos enemigos. A ver, que ven estos enemigos. A ver, que ven estos enemigos. Que ven estos enemigos. A ver, que ven estos enemigos. Que ven estos enemigos. A ver, que ven estos enemigos. A ver, que ven estos enemigos. Que ven estos enemigos de los enemigos. A ver, que ven estos enemigos de los enemigos. A ver, que ven estos 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 enemigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Dejadlo bajar, coño! ¡No puedo bajarle! ¡Yo soy de tierra! ¡Bueno, ya estás a punto, loca! ¡Tengan saliendo, no pagan! ¡Nada, E.A. sí! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡A ver, ¿dónde estamos? ¡Suscríbete al canal! El cuchillo está en la parte de la red de Rena. Si no, si no, no hay que caer en la vida. Si no, no se puede caer. ¿Dónde está? No hay que caer. ¿Dónde está? ¡Suscríbete al canal! 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 Es un dragón salamandra, no sé qué. Dos trozos de platino. Va a ser trampa, ¿verdad? No, pues no. No es trampa, ¿no? Oye, tengo una nueva. ¿Qué pasa? No queda ardiente. 700 de AP, de ataque mágico. Está bien, pero me parece insuficiente. Es el 50. Eso lo hemos mirado. ¿Pero dónde tienes el punto débil? Pero tiene unos 90.000. Ah, es uno de estos. Es un camaleón. Es un camaleón. Es un camaleón. Un 10.000. Un 10.000. Un 10.000. Un 20.000. Un 10.000. ¡tumbado! y muerto 500 de mierda, en serio 500 de XP 888 a ver ¿dónde estamos? ah me interesáis nada el bicho este tampoco la verdad cura intensas 3.000 de vida a todos está bastante bien corre vaya hola no 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 menudo palizón se está llevando el pavo este menudo palizón a 500 se vuelve a repetir es que son 500 de mierda para que me ganan ahí zopla tío que quiero dinero a estas alturas ay dejadme tranquilo gracias se puede pasar allí hay una planta hay una planta hay san hay 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Madre mía! ¡Puto experto en la esquiva! Bueno, a esta sí que hay que Hay que pelear Coraza exclusiva Vale, mil, mil Está bastante bien, mil de defensa Ni tan mal Oli, contra Se debe de tener unos 110-120 Sí, ya ves, ves Mira los criticos, mira los criticos Los criticos de 900 Se pega a Alpen Y muerto Una mierda de XP Tiendo en cuenta que tengo también el bonificador L Por dios ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Auto haciendo barrera? No, este se mueve Vale Este... Podemos emplearlo Ahí te quedas campeón Este ya no Este ya me lo como Con patatas ¿Qué ocultáis ahí? Un cofre rojo De los guanos Voy a deshacerme de los mingos ¿He, qué? Tbereño No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y se mueve! Vale. Los minos son los que más han marea. Es un mod de nivel. Me lo haría dar cuenta. Capa elemental Capa elemental Perfecto Tenemos aquí Sarah y Alfred un poquito bajos Esperamos ahí Habrá alguna tienda Habrá alguna tienda Uh, está muy cerquita Me he cargado a los otros Me he cargado a los dos de un golpe De una vuelta ¿Tiene la ulti? No me da cuenta No, 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 no Vamos ¡Vamos! El tico de 900 ¿De dónde era, bro? Uh, se viene, se viene ¿Se viene? Vamos ¿Vamos el punto de intermedio? ¿Hay un ball random? Vamos al final Igual es ball run ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Vamos a dormir? ¿Vamos a dormir? ¿Vamos? ¿Vamos a dormir? 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 ¿Qué es eso? ¡Qué feo! ¡Ah no! ¡Un bicho! ¡Qué feo eres! ¡Cabrón! ¡No te ronan! ¡Cabrón! ¡No te ronan! ¡Qué feo es el tiempo de tiempo! ¡Más de la pronto! Se lo hacen con daño, más a menos Pues lo hemos tumbado bastante rápido, la verdad La 10.000 menos La 10.000 menos Vale, todos congelados, volvemos Rungle Vale, todo lo que iba a hacer Ah, se entro, se está en martesmo Ahí estamos A la mierda No le hemos dado tregua, no tiene ninguna posibilidad Neta será eso Vale, vale 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 ¿Qué es eso? Ok, bátele, vale, pero si queda mucho la verdad, ahhh, el puto dios de los RPGs. Hmm, ya basta.